de dark side el blanco no en esta partida listo muchachos empezamos ya rápidamente esta primera partida entre las escuadras de virtus pro versus y bueno el estar fue piqueado luego de cuidado roger va a terminar cayendo seguramente y ahí está la primera sangre queda para el equipo de virtus pro bueno generalmente pasa que el equipo que no es favorito se lleva al fútbol no cuidado con su ney con la parte superior va a terminar cayendo también al panel se le viene la noche te dice ay no el agro el snark mientras que la naga siren hablando justamente de ramses muere la parte superior a manos de noticet y son neyco que quedó algo dañado el tiny también la está pasando mal en el medio es el que le parece yo en la parte superior tiene un guard colocado en la parte de casi de la subida de la de la ojo con roger y se murió a no tiene mi guana y para poder utilizarlo bueno tiene que retroceder ramses ya lo vio escuadra y empiezan a rodearlo cuidado sayo lo identifican a ramses problemas serios para el hard carry de la escuadra de dark side utiliza también nuevamente las ilusiones ramses que acaba de amarrar ahí a ese perfil pero pone el snowball va a morir el hard carry de la escuadra de dark side a manos del héroe central de virtus pro no sé cuidado con el tuccar no lo van a matar ahora el tiny es el que va a pagar la consecuencia seguro utiliza el snowball a tiempo aguanta por ahora cuidado que va llegando a los hay charla mirada también que tiene que proceder el arroz suma la agresión noticet y ahora es el héroe central de dark side que va a morir esto dar prácticamente por ahí es dar la avalancha como todos el zagataro va a cortar y el castigo en contra pero antes el snowball van a buscar el objetivo perfecto el castigo ahí ya va a ser aquí para roger el arro impacte en toda la cara de el global sale perfecto mientras que la mecán simplemente para aguantar un poquito más ese don en contra de este hombre que va a caer de cafogas en manos de sello y bueno el descuento rápido 2 por 1 entre cambio amor de escuadra de virtus pero no creo que dark side deba regalarse demasiado no ahí está el avalancho la todos le van a poner el arroz todas las cremas tiene que morir aguanta por ahora el snark el brinco muy bien aparte de son neico podría terminar cayendo que muero no se muere el último golpe son neico mente también es para iniciar las ilusiones de la naga porque lo vayas a barrer lo más rápido posible que pueda iniciar no pero en la parte inferior son hay con problemas le ponen el snowball el punto automático y simplemente en ver a rescatar el aquí no finalmente es ayúd que se lleva el kill sobre el signo ya va a llegar al bing le faltan mil de oro cuidado la naga en la parte de arriba de dar directa y no consigue mucho a ver con la tos y la avalancha consigue el kill moon lanzado tiene que salir con el tp bueno stp es dentro de la torre pero ahí está el ulti del silence para ponerle el pause tranquila puede costar caro cuidado silence en problemas utiliza el ulti se empezaron dos veces le pone la avalancha la tos también el arroz que fue cualquier cosa con este arro no llegó a encajar eso sí que no te lo creo la mirana dicen están con frío los cuyes cuidado ruedas el don se metió con todo se quedó con el que tiene bkb para poder utilizarlo está esperando el largo que pasa de frente todavía no ama el wing maya finalmente hasta yo es hora de buscar a ya no hay shadow dan se meten con todo buscando por ahí a escuadra y le ponen la condena se viene con toda la escuadra de dark side cuidado también con el estar que va a terminar cayendo él no tiene ya shadow dance sin embargo decide retirarse el equipo roger tiene que brincar inmediatamente le queda solamente un salto el snow ball los hay ya llega con todo ram se tiene tranquilamente el orquí después de la avalancha la tos también puede ser muere finalmente el slug le quitan el inmortal y tiene que retroceder inmediatamente esa mirana o ya lo vieron a ver que se mete con todo entonces el ember espíritu tratando de buscar problemas serios entonces en la parte de acá lo van a llevar a la muerte al salen que pueda hacer nada el tiny también termina muriendo y fogas que tiene que utilizar la beca y retirarse inmediatamente no puede ser lamentablemente el equipo de tarjeta y la nada hacia adelante cuidado lo termina encontrando por lo menos le ponen la condena a esa bruja le ponen el arro también problemas serios el silence el snowball que genera un poquito más de impacto moral adiprope y el salen ya hizo su trabajo mientras que le ponen la tumba vacía sobre este dude problemas para el dunque sacan con la fuerza está tiene que pelear rapses hasta el final ahora en contra de krill a krill el cual utiliza ya el shadow dance son tres bajas para la escuadra de virtus pro el canto de la naga es hora de retroceder sin embargo el ember no hay remanentes para poder perseguir el slug felizmente no tiene agami se muere con la radial roger si no te mueves con este último pick tuvo una buena una buena jugada no ojo salió se requiere en contra de su neycom mientras que ahora retrocede por ahí ronceas va a llegar y retroceder agami lo vio la mirana mirana tiene una gema cuidado agarra gala mirana a ver que da un saldito al segundo salto va a terminar cayendo seguro el dunque se retira y el tiny también perdió la gema entonces bueno en todo caso no hay un glimmer no hay un shadow play así que diré situación cuidado silencer y listo son eco que quería defender un poco tier 2 termina otorgando su vida y cuidado que el inmortal le queda 30 segundos sería bueno que dark side no busque la pelea pero lo van a terminar encontrando a la mirana a ver que aguanta la mirana no termina de ceder inmediatamente los remanentes tratan de buscar al resto del equipo cuidado con el don tiene que retirarse inmediatamente encuentra por ahí al parecer una salida pero ramses tiene que poner el canto y el tiny que tiene a hijos de pp en culda bueno al menos se le fue el inmortal ya al slug no el slug no necesita aguante o sea una linda el ojo la avalancha con el dos esta chico es cuando lo están de citar y poner a ceder activa también la manta mientras que la cruz aquí comienza a castigar paca rev en manos de ducales mientras que la deca fuegas tengo de aguantar el bueno es bueno y ser la cara perfecto es un choc como el padre a Krill a Krill que se va a meter con todo atrapa a los sas el choque de lo que importa pero también es el dark pack nuevamente luego va a ser el perfecto y el que ha sido con el estar van a atrapar y van a castigar pero el salón por cuatro de los pales para su compañero el doom va a impactar y va a ser su trabajo justamente decafogas utilizando este doom y el equipo de virtuos pro va a perder al hard carry y van a buscar con todo mi querido lindic ahí buscando como sea el tazel al menos cuidado va a terminar cayendo el arro impactando no me gusta lo que he visto para ser sincero las copias hacen su trabajo perfecto lo del equipo de dark side van a buscar el objetivo y van a iniciar en contra de todo perfecto con la avalancha el castigo global silence va a aguantar deca activa la bkb pero esto se de con este lico fierce activa el doom no va a caer de todas formas justamente con roger y ahora Krill aquí va a meterse con todo y van a castigar a esta naga siren en el canto de la sirena y ahora el equipo de virtuos pro tiene que retroceder sabe que estas copias salen en la marca de los clubs y bueno hubo vaiva por parte de roger mi querido play de y el equipo de virtuos pro quiere asegurar al menos esta primera partida con este rossham que viene con el agar in blessing y con el peso y ahora sale el smoke ya tiene la gaming llegó a sacarlo sin necesidad de venderla maydas y ahora si es momento que lanzarla a todos le ponen la condena y se suma y se un todo pero no tiene velocidad de movimiento tiene que continuar lo van a buscar al slar lo pueden terminar asesinando al parecer el doom en problemas muere finalmente el doom ahí aparece el tuscar también y ahora que pasó acá que tiene que retirarse toda la escuadra de dark side y el hembra de fide haciendo todo el trabajo sucio y adiós a ese lo mismo para el silence y todo el equipo de virtuos pro va a buscar ahora al tiny que hacía el tiny por ahí al parecer va a terminar cediendo llega ramses cuidado no lo siguen si hubiera estado el slar se moría poner aunque está con una silver edge desde la parte de atrás ducal y bien ahí buena lectura de juego ducal y ramses totalmente expuesto el táctico utilizado hay ramses hay ramses aún cuenta con ese abeja vea pero lo que sí es que rtus c de la escuadra de youtube pro forzaba el bye bye test ramses si quiere buscar pelea no tiene el canto de la sirena pero lo que sí quiere es que tiene en contra del tiny perfecto es el global silence castigo para los clubes que trata de aguantar va a viciar con todo decafogas pero nuevamente no el castigo del zoom en manos ahora y el canto de la sirena seguire en el medio los ice sharp tienen que activar a BKB con el mirroring el castigo con el nerf atrapa pero no se ha utilizado y a través decafogas llena ya ese canto de la sirena que simplemente deja de llevar cae decafogas y cae rave puse el de rancea y el equipo de Darkseid va a perder esa primera partida